Me he sentido muy bien, la ciudad se ve bien tranquila, las personas que están a mi lado, mis compañeros, me hace que me sientan bien aquí. El primer partido que, bueno, en mi estrena fue cuando, un partido donde salimos con la victoria, la afición me pareció muy bien, una afición apasionada, entonces yo creo que para este árbol la afición creo que va a comparecer para nos ayudar. Ah, vinimos, felizmente vinimos con un topezo del partido pasado, y esta semana vinimos trabajando fuerte para no ver suceder y vamos a buscar allí con ustedes.